Las emociones son el lenguaje universal que nos conecta a los seres humanos sin importar la cultura o el idioma y nos brindan una profunda experiencia de autenticidad, conexión y comprensión. Bienvenidos a nuestro programa Transformándonos. Soy Giselle de la Hoz y hoy nos acompaña la licenciada Oriana Lasquiaza, quien nos trae un tema fascinante, las emociones. Bienvenida Oriana. Muchas gracias señora Giselle. Oriana, comencemos por compartir a nuestros televidentes qué son las emociones y una breve, las diferencias entre emociones primarias y secundarias. Claro, las emociones son reacciones que todos los seres humanos experimentamos ante un estímulo o una situación particular que nos suceda, desde muy básica hasta muy compleja. Esas emociones son inherentes a nuestra naturaleza, es decir, todos los seres humanos los sentimos, las sentimos. Estas emociones tienen una función biológica y una función social. Con biológico me refiero a que tienen un correlato, una base biológica, una base neurofisiológica que nos ha permitido sobrevivir a lo largo del tiempo. Así que las emociones funcionan para conectarnos con otros, para sobrevivir y para desempeñarnos en nuestro día a día. Y también, por supuesto, tienen una función social porque nos permite vincularnos con otras personas, establecer vínculos, desarrollarnos, nos permiten funcionar en nuestro día a día. Estas emociones típicamente se han dividido y se han categorizado de muchas maneras, pero básicamente se han dividido en dos grandes grupos, las primarias o básicas y las secundarias o complejas, sociales, también las llaman. Estas primeras son las emociones que compartimos incluso con los mamíferos, todos los mamíferos, que son las emociones básicas como el enojo, la alegría, la tristeza, el miedo, el asco y la sorpresa. Esas emociones tienen una función básica, tal como su nombre lo indica, de supervivencia, es garantizarnos la supervivencia. Por ejemplo, si sentimos asco, esa emoción nos permite protegernos de algún alimento o de algo que pueda ser perjudicial para nuestro cuerpo. Si sentimos alegría, eso nos permite relacionarnos con otras personas y su fin biológico es podernos reproducir. Si sentimos miedo es porque hay una amenaza, entonces necesitamos huir para escapar de ese peligro. Entonces son básicas y nos garantizan esa supervivencia. Y con esas emociones nacemos, venimos ya programados con esas emociones básicas. A medida que vamos desarrollándonos en este entorno social que nos circunda, van complejizándose las emociones porque nuestro cerebro se va complejizando también. Y salen estas emociones que son más complejas o secundarias como la vergüenza, la nostalgia, que es la mezcla de esas emociones básicas con lo que socialmente nos está sucediendo. Entonces ya cuando, por ejemplo, los niños tienen alrededor de 7, 8 años empiezan a sentir estas emociones porque ya el mundo social empieza a tener una importancia. Entonces esas emociones también van complejizándose y vamos a empezar a experimentar un mundo emocional un poco más complejo que ese mundo básico que sentíamos al inicio. He entendido perfectamente, Oriana. Y hay unos, podríamos decir, términos que usamos cuando hablamos de emociones. Hablamos de esas emociones funcionales y estas emociones disfuncionales. ¿Qué diferencia hay entre ellas y de qué manera nuestros televidentes se pueden llevar mucho más conocimiento y por ende navegar dentro de sí para ver cómo las están manejando? Claro. Las emociones, a pesar de que todos las sentimos y que todos tenemos como una maletita llena de estas emociones, ¿cómo las manejamos a pesar de que son normales y son de alguna manera valiosas para nosotros, para entendernos, para conocernos? ¿Cómo las manejamos puede ser o puede desencadenar un manejo funcional o disfuncional? Funcional sería todo lo que suponga bienestar, balance y más cercano a la salud cuando sentimos estas emociones y podemos trabajar, podemos relacionarnos, podemos vivir una vida plena aunque nos sintamos enojados, avergonzados, con miedo. Entonces, ¿cómo las manejemos determina cuán funcional o disfuncional va a ser esa emoción en mi vida? Entonces, ¿qué se recomienda para un manejo más funcional, más sano de las emociones? Primero, identificarlas, que podamos saber qué es lo que estamos sintiendo, comprenderlas, por qué me siento de esta manera y, en tercer lugar, poderlo expresar. Expresar puede ser llorar, que es lo que típicamente la gente asocia con expresar tus emociones, pero también hablar, mover el cuerpo para sacar esa energía de alguna manera, buscar con palabras, con dibujos, ponerle un sentido, darle sentido, ponerle un nombre a eso que estamos sintiendo. Ahora, si lo que estoy sintiendo está generando malestar psicológico, emocional, está generando problemas a nivel de mis relaciones, está generando como esta incapacidad de ser productivo, de trabajar, de desempeñarme en mi día a día, eso pues indica, tal como lo indica la palabra disfuncional, que no estamos pudiendo funcionar con esas emociones y es donde deberíamos, pues, buscar otras herramientas para manejarlas. Y aquí tú has dicho algo importante, esa disfuncionalidad en el día a día, que puede considerar hasta no dormir, no comer bien y, naturalmente, que algunos otros aspectos de la vida que le afecta al individuo. Interesante, sobre todo, porque el buen manejo de nuestras emociones nos va a permitir lo que acabas tú de indicar, ese equilibrio en nuestra vida. Ahora, pasemos a ese ámbito de las emociones en los niños, porque si a los adultos, sabiendo que este es un tema que ha tenido o ha cobrado relevancia en los últimos años, todavía nosotros los adultos no sabemos manejar nuestras emociones de forma sana. Entonces, pensando en voz alta, qué importante es que nuestros niños aprendan a canalizar o aprendan sanamente a expresar las emociones. Cuéntanos un poco cómo el niño las afronta y de qué manera o de qué forma afecta el no expresarlas o el no conocer cómo expresarlas. Definitivamente, tal como usted menciona, el que los niños puedan aprender a gestionar y manejar estas emociones va a largo plazo, a corto plazo, generar que puedan desempeñarse de una manera más sana, que puedan sentirse cómodos y cómodas a gusto con eso que están sintiendo, sin guardarlos o sin reprimirlos. ¿Cómo podemos enseñarlos? En primer lugar, entendiendo que la manifestación de las emociones, en los niños no necesariamente es igual a los adultos y entre los mismos niños y niñas no se manifiestan de la misma manera. Es decir, que si tengo dos hijos y ambos están tristes, no necesariamente manifiesten esa tristeza de la misma manera. Entonces, creo que eso es importante porque no necesariamente ver a un niño llorar es porque está triste, puede estar enojado, puede tener miedo. Entonces, entender que se van a manifestar de distintas maneras y el apoyo del adulto tiene que ir dirigido en primer lugar a mostrarles que esas emociones son necesarias, son normales y son útiles para nuestro día a día. Y eso lo hacemos no solo verbalizándoselo, sino también demostrándoselo con nuestros actos, conociendo sus modelos, mostrándoles cómo la mamá, el papá, la tía, la maestra, el maestro maneja sus propias emociones. Y en ese ayudarles a identificar, podemos llevarlos también a comprender, de acuerdo a su capacidad, por qué se sienten de esa manera, utilizando su propio lenguaje. Y luego, de muchas maneras, podemos enseñarles a los niños cómo expresarlas a través del juego, a través del movimiento físico, a través de los dibujos, a través de la verbalización. Y esa expresión va, de alguna manera, liberando un poco la tensión que puede generar mantener una emoción guardada. ¿Y qué efectos tiene que los niños no manejen adecuadamente sus emociones o que no se les brinde el espacio para expresarlas o que aprendan sobre ellas? Tiene un impacto en su salud mental, a corto y a largo plazo, en su comportamiento. Tiene un impacto en su rendimiento académico, en su comportamiento con sus pares, en el desarrollo escolar que podemos ver en el aula. Un niño que se torne disruptivo, un niño que tenga dificultades en las matemáticas, muy probablemente tenga que estar pasando alguna situación emocional que no está pudiendo gestionar. Entonces, el trabajo que hacemos con el niño nos garantiza que ese adulto, cuando llegue a esa etapa de la adultez, ya tenga herramientas para gestionar esas emociones y no desarrolle dificultades en su adultez, a nivel de relaciones, a nivel de salud mental o en general. Inclusive que no desarrolla algún tipo de dificultad para él o para ella en la adolescencia, que es una etapa que hay grandes cambios y pasa por esta etapa de crisis de identidad, el joven. Interesante, Oriana, y sobre todo revelador. Por eso yo siempre he dicho, este es un tema fascinante, porque nunca terminamos de conocernos de cómo expresamos esas emociones. No solamente conocer cómo las vivimos las emociones básicas, sino esas emociones secundarias, que donde se unen las primarias y no sabemos realmente entender qué nos está pasando. ¿Cómo podemos puntualizar algunas recomendaciones, no solamente para los padres, sino los cuidadores de estos niños? Muy bien. En primer lugar, sería importante entender que para poder manejar una emoción es necesario comprender e identificar cuál es esa emoción que está detrás. Entonces, en primer lugar, sería poder ayudar a ese niño o a esa niña a entender qué es lo que le está pasando. Si se siente triste, si se siente enojado. En segundo lugar, poder trabajar con ese niño en un vocabulario emocional que pueda ir poco a poco nutriendo. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando sucedan situaciones en su día a día, preguntarle abiertamente, sin tener temor a la respuesta, cómo se siente y cómo te sientes cuando esto sucede. Para que el niño, desarrollando esa capacidad como reflexiva, introspectiva, pueda nombrar, darle un nombre a esa sensación o a ese sentimiento que está experimentando. En tercer lugar, cada vez que sucedan estas situaciones, poder en algunos casos anticipar, por ejemplo, vamos a irnos por el túnel y ese túnel está oscuro, para que el niño anticipe que puede sentir esta emoción de temor, por ejemplo, de miedo. Y por último, sería ayudarles a expresar esa emoción, encontrar de acuerdo a la personalidad del niño o de la niña, qué maneras y qué herramientas se le pueden brindar para que expresen esa emoción, para que esa sensación corporal o ese pensamiento o esa tensión que pueden sentir en sus cuerpos o en su mente, poderle dar un nombre, poderla poner en alguna acción, poderla escribir en un papel, poderle explicar a la persona con la que se enojó, por qué se enojó, pero de alguna manera no quedarse con eso guardado, sino poderlo exteriorizar. Y eso requiere que entonces el adulto, cuidador, padre, maestro, también haga ese proceso, porque no podemos pedirle a los niños que expresen si nosotros mismos no somos capaces de contactar con esa emoción y ponerla en palabras o hacer algo con ella de manera funcional, como mencionamos hace un rato, para sentirnos aliviados. Entonces sería para finalizar, como abrirnos a esa reflexión, esa introspección, analizar cómo nosotros manejamos esas emociones para desde allí poder darle espacio a las emociones de los niños. Fascinante esta información y estos conocimientos que acabamos de recibir Oriana. Gracias y nos vamos a una pausa y regresamos contándoles sobre el proyecto Mis Emociones. Estamos de regreso con el proyecto Mis Emociones. Oriana, cuéntanos de qué se trata este proyecto y cuál es el objetivo del mismo y también en qué lugar lo estamos haciendo. Sí, este proyecto se llama Mis Emociones. Es un proyecto que trabaja las emociones para niños de 6 a 10 años. Lo creamos en la fundación en el 2020 durante la pandemia para apoyar a los niños y niñas que se encontraban en casa sin poder recibir atención presencial. Así que empezó siendo un recurso virtual que luego se convirtió en este cuadernillo que están viendo en estos momentos, que básicamente diariamente a lo largo de una semana ofrece información muy linda, ilustrada, sobre qué son las emociones y cómo identificar esas emociones, ayudar a los niños a identificarlas y a expresarlas sanamente dándole algunos ejemplos. Entonces vamos con las emociones básicas y tenemos también la emoción de la culpa hacia el final, también ofreciendo un espacio para integrar esas emociones. Recordando que las emociones no pasan por separado, sino que ocurren todas al mismo tiempo, dependiendo de la situación. Entonces este proyecto lo estamos realizando en la Escuela del Chorrillo, llamada Centro de Obilingüe Integral Nuestra Señora de la Merced, también conocido como la Escuela Fátima, en donde en primer lugar capacitamos a los docentes de primer a quinto grado en este cuadernillo, ofreciéndoles información sobre las emociones, su basamento teórico, su base fisiológica, para que ellos pudiesen entender teóricamente y también en su propia vida las emociones. Y luego de esa capacitación y brindarle a ellos recursos para que puedan en sus aulas de cada grado y de cada salón, puedan usar estos cuadernillos con sus chicos y hablar muy naturalmente dentro de su currículum académico sobre las emociones. Entonces el objetivo principal es brindar información y herramientas, tanto a los docentes como a los alumnos, sobre las emociones para que puedan gestionarlas de una manera saludable. Entendiendo también que para poder llegar a esos chicos, tal como hemos mencionado, es importante que haya un modelo significativo, como lo es el docente, que les ayude a ver las emociones como algo útil, como algo normal y como algo saludable dentro de sus vidas. ¿Y cuál es el impacto que ustedes esperan en ese cuerpo docente? Porque naturalmente, como lo dijimos en el programa hace un momento, ¿cómo vamos a ayudar a los niños si el adulto, el cuidador o los padres no sabemos gestionar nuestras propias emociones? ¿Cuál es ese impacto que ustedes esperan? Claro, con los docentes nosotros incluso medimos ese impacto a través de un instrumento que se administró antes y después de la capacitación. De esta manera nosotros podemos medir si esa información y esas capacitaciones generan un cambio positivo y significativo en lo que el docente traía antes de la capacitación. Entonces, de esa manera buscamos que el docente se sensibilice a este tema que adicionalmente comprenda qué son las emociones, su importancia y desde ahí poder ayudar a los niños y también que podamos desestigmatizar el tema, cómo las emociones son algo que ocurren en privado, las emociones son algo que se ven con un psicólogo, las emociones son malas, las emociones solo las... así, ¿no? Entonces, de alguna manera al sensibilizar y educar a los propios docentes derribamos un poco los mitos que hay en torno al tema de las emociones, ¿no? Entonces, el impacto que buscamos es significativo y no solo en este corto plazo que dura el proyecto, sino también poder prolongarlo para los otros salones que estos docentes van a tener. Adicionalmente, a los docentes brindamos conferencias a los padres de esos chicos porque de nada nos sirve trabajar solo con los docentes que van a estar ocho horas al día con los chicos y ya si los padres en casa, por ejemplo, dicen que el enojo es malo, cuando el niño o niña en el aula de clases ya está recibiendo la información de que el enojo sirve para expresarse, para conseguir metas, para poner límites. Entonces, también trabajamos con los padres en unas conferencias en donde le brindábamos esta información y abríamos espacios de preguntas por si los mismos padres tienen alguna inquietud. Y hacia el final del proyecto vamos a no solamente supervisar a los docentes de cómo ellos están utilizando este material en sus aulas, sino también vamos a abrir espacios con los padres de ciertos chicos o chicas que tienen alguna dificultad o que están presentando un problema en el rendimiento o en la conducta producto de un malestar emocional, un acercamiento un poco más cercano para de manera integrativa, docentes, nosotros como especialistas, digamos, y lo que ocurre en casa, poder abordar la situación y de esa manera mostrar y de alguna manera enaltecer la importancia de las emociones, así no sea un contenido académico, la importancia de las emociones en todo el entorno de desarrollo de los niños. Excelente, excelente proyecto. Y sobre todo que el libro o la guía también invita al cuidador a leerlo, a participar con el niño y formidable. Y en el caso de los niños, ¿cuáles son esos resultados que ustedes esperan? O esas, ya todo esto tiene un, lógicamente, tiene indicadores y se tiene que medir, pero ¿cuáles son esos resultados de forma general que ustedes esperan? Claro, nosotros igualmente, tal como usted dice, medimos antes de que los profes empezaran con los chicos a trabajar el material y usarle el cuadernillo y básicamente buscábamos ver qué tanto saben los niños de emociones. Y nosotros decimos asco, por ejemplo, si ellos lo identifican como una emoción. Y lo que buscamos es que los chicos y las chicas, entre primero a quinto grado, identifiquen las emociones, sean capaces de ponerle nombre a eso que sienten, sin quedarnos en que las emociones son buenas o malas, sin quedarnos en que hay emociones positivas o negativas, o cómo te sientes bien o me siento mal, sino que puedan dar un nombre de una emoción en específico. Y con eso también lo que buscamos es que la puedan expresar de una manera sana. Y poco a poco, a medida que crezcan estos chicos, incluso podríamos comparar la diferencia entre primer grado, un niño de primer grado con uno de quinto grado, que ya tiene más vocabulario, un desarrollo cognitivo superior, si esto genera un impacto positivo en su rendimiento, en sus relaciones con sus pares, en el comportamiento que puedan tener en casa, en cuán expresivos pueden ser y de esa manera, cuánto pueden profundizar, cuando sean más grandes, sobre algo que les sucede, de integrar esas emociones de una manera más adecuada y no quedarnos con lo que solemos tener, incluso cuando nosotros, cuando yo fui chica, era bien, mal, bueno, malo y listo. Entonces eso es un poco lo que buscamos con el proyecto. Excelente. Y una última pregunta para terminar nuestro programa, Oriana. ¿Cómo se beneficia la población en general cuando tenemos estos proyectos o estos programas en el contexto educativo? Claro, esa pregunta es interesante y es valiosísima, porque, como dije, las emociones es algo que lo vemos como que ocurre en un consultorio y que ocurre en privado, cuando en verdad las emociones son como si el desarrollo de la sociedad y de los niños es un edificio, las emociones son como ese cemento que pega bloque por bloque. Entonces, sí, las matemáticas son importantes, pero para que un contenido de matemática pegue en nuestro edificio que estamos construyendo, es necesario que ese niño o esa niña se sienta bien, tenga buena autoestima, vaya motivado a la escuela para aprender. Entonces, las emociones, de alguna manera, nos permiten cimentar esa estructura que queremos desarrollar a lo largo del trayecto y que estos niños, que ahora son niños, pero que van a ser esos adultos del futuro, tengan estas herramientas para poderse relacionar con la sociedad de una manera saludable y adecuada. Incluso en la literatura se ha visto que si en el contexto educativo introducimos el manejo de las emociones y el entrenamiento en emociones, los resultados son favorables en cuanto a índices de violencia, violencia de género, violencia en la comunidad, deserción escolar, problemas laborales. O sea, al final es un granito que sembramos ahorita y que vamos a ver sus resultados, no solo ahorita, en estos niños que quizás van a tener herramientas para su desarrollo positivo, sino también construimos y estamos contribuyendo a construir una sociedad y una comunidad que es capaz de hablar de estos temas y que permite y promueve relaciones más sanas y más asertivas al tomar en cuenta las emociones. Interesantísimo este tema y gracias por toda esta información que nos estás brindando. Un último aspecto que cuando hablabas me quedaba mi mente divagando y es en este programa vamos a poder identificar cuando los niños están atravesando por una pérdida significativa. A pesar de no estar directamente generado y desarrollado para ese fin, al final todo niño que esté atravesando una pérdida va a transitar y sentir todas las emociones con las que nosotros estamos trabajando. Así que, si bien no es el fin último del proyecto ni del programa que estamos desarrollando, sí nos va a permitir darnos cuenta que si hay niños que estén presentando dificultades en manejar sus emociones, que estén constantemente diciendo yo me estoy sintiendo muy triste, me siento muy culpable, estoy desanimado, todo esto que me están informando lo estoy presenciando yo, de alguna manera nos permite encontrarlo entre tantos niños con los que estamos trabajando y poderle brindar la asesoría tanto a los docentes como a los padres de cómo manejar esa situación. Y también, como ya capacitamos a los docentes, los docentes se han vuelto peritos de sus propios salones y ellos ya, al tener esta información y al estar tan motivados en abrir estos temas con sus chicos, pueden a nosotros decirnos a este niño le está pasando esto, se está sintiendo muy triste en el aula y esto es lo que yo propongo y lo que yo quiero hacer con él. Entonces, de alguna manera, ha sido como un efecto dominó. A pesar de que no es el objetivo principal, lo estamos logrando alcanzar. Maravilloso, maravilloso saber que estamos haciendo este trabajo y lo estamos haciendo dentro de un contexto educativo, lo cual los beneficios repercuten no solamente en ese ámbito, en ese contexto, sino también en toda el área donde se encuentra la escuela. Oriana, muchas gracias por tan valiosa información y sobre todo para todos nuestros televidentes, porque al final las emociones son ese combustible interno que moviliza en nosotros, que nos hace construir, nos hace crear proyectos, nos hace reír, nos hace vivir. Gracias, Oriana, por tan valiosa información, de mucho, de mucho provecho para todos nuestros televidentes y aprovecho para recordarles seguirnos en nuestras redes sociales y adquirir el libro de mis emociones, el cual lo pueden encontrar en la Fundación Piero 227-7498. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!